y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romero de oro ser bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel y ultimate alliance 3 the black order madre mía señores o sea me tengo que quitar el sombrero vale porque habéis dado la clave habéis dado la clave me habéis propuesto un personaje que de verdad le tenía muchas ganas de nombrar en el canal que es el señor dar débil el hombre sin miedo de la cocina del infierno señoras y señores os presento uno de los personajes top del juego básicamente porque a dar débil os lo voy a explicar muy fácil muy fácil muy fácil con la localización aumenta su concentración para revelar puntos débiles de los enemigos en una zona lo que aumenta el daño infligido punto 1 esto no tiene sinergia pero en contraposición todos los personajes que llevemos absolutamente todos los personajes que llevemos aumentarán el daño crítico a todos los enemigos afectados por la ecolocalización que decir que decir que esto vale para cualquier equipo independiente independientemente de las estadísticas que llevemos vale esto es absolutamente top para cualquier equipo que hagamos o sea que estamos hablando de un equipo bestial en donde los haya donde está dar débil iron first doctor strange y look cage look en nuestro tanque doctor strange es nuestro área iron fish es nuestro rompedor de resistencias y dar débil es nuestro rompedor de resistencias junto con soporte estamos hablando de un equipo que a hoy sí que sí con respecto al último equipo que vimos este desde luego es brutal vais a ver las bonificaciones que tiene tiene new avengers un 7% en defensa defensores un 7% en defensores hijos de la medianoche un 3% en especial luchadores agentes un 1% en especial artistas marciales un 2% en fuerza y líderes un 2% en energía así que vamos un pelín flojo en lo que es energía pero eso sólo nos afecta para el doctor strange vale para el resto nos afectaría un poco la fuerza vale pero tampoco vamos a necesitar tantísima fuerza cuando nuestro amigo dar débil mato murdoca nos va a hacer que nuestros golpes críticos sean mayores todavía que si bestial verdaderamente este es de los equipos que tenéis que probar sí o sí vale porque es brutal así que podríamos hablar de combinaciones por ejemplo cambiar a luke gates por 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 hub vale y si que seguiremos teniendo el tema de defensores pero sinceramente es que tenemos muchas más estadísticas con con luke gates vale sí que es cierto que bueno pues a lo mejor tendremos perderemos en algún lado sí pero es que ganamos un conjunto o sea me parece bestial también podemos cambiar por ejemplo iron first por el extra vale que vamos a ver cómo queda un poquito y bueno pues tampoco ves seguimos perdiendo verdaderamente yo es que sigo diciendo este es el combo vale a ver si os puedo enseñar vale aquí es que con defenders o sea perdón con defensores podríamos jugar punisher pero no nos comparía igual de bien con doctor strange por ejemplo los otros tres sí que por ejemplo lo veo más útil más necesario por ejemplo queréis sustituir a luke por por hulk porque por ejemplo con lo tiene subido quiere subir a los otros y quieres prescindir de luke gates o de al revés iron fist por electra así cambios pero es que de verdad en defenders en defensores dar débil es imprescindible aparte de muchos grupos porque por ejemplo lo tenemos prácticamente en new avengers tenemos a dar débil el cual podríamos pues ves nos comba con luke y con iron fist y con doctor strange vale lo que nos podría pues a lo mejor cambiar a iron fist por por lo vez no en caso en caso de que queremos hacer las subidas y que no o que no queramos probar el equipo tal cual pero es que tal cual os presentó el equipo es que es brutal vamos a hacer a ver lo último hicimos un poco de pesadilla hoy vamos a hacer un poco de supervivencia es que verdaderamente brutal pero brutal ya lo sabía vale pero es que quería que saliera de vosotros un poquito decirme y lo mío prueba con este personaje a ver qué tal dar débil stop en este juego está para mí primero fénix y luego dar débil se darían la mano porque esa ventaja de aumento de daño ojito vale ojito ojete pero es que verdaderamente muy buen equipo pero que muy buen equipo estoy muy contento de de que haya salido vosotros decimos y por qué es dar débil ves porque entonces sois vosotros los culpables de que aparezcan bestias pardas ves todos esos personajes estaría aumentado el daño crítico daño crítico significa más regeneración a fijar como cae el crítico madre mía niño es que es brutal es que verdaderamente aparte que lo podemos llevar porque como nuestra la habilidad principal que destaca es esa lo podemos llevar a rompe a rompedor de resistencia lo podemos llevar a lo que nos dé la realísima gana a dar débil porque mientras tengamos el colocalizador lo podemos llevar pues eso a que aguante un poco podemos a lo mejor sustituir un iron fist por otro que nos pegue un poco más a podríamos cambiar por punisher por ejemplo personalmente no porque me encanta como está dar débil así y a lo mejor llevar a iron fist en el tema de romper resistencias es que es muy importante sé que insisto mucho en el tema voy a romper resistencias resistencias es muy importante como veis los bosses van dependiendo de las resistencias los las partidas chungas van reprendiendo de las resistencias y es que es es un poco eso tenéis que tener en cuenta de que el juego se basa en eso de que pegar a estos mintundis pues no tiene no tiene gracia pero pegar a pegar porque lo que sea a esta piquita y párraga de aquí ver aquí y párraga y hacerle eso el puño del dragón pues es lo que se basa este juego ya sinceramente luego me habéis propuesto a un otro personaje que también tengo ganas pero es que este cuando cuando se lo vi ayer en comentarios dije solo tardaron un par de días en hacer la guía y tal pero no no he tenido absolutamente ningún tipo de dudas en que aquí defenders eso es que es para para dar débil vale es que es para dar débil ni más ya os digo pues a lo mejor pues eso pues a lo mejor poder cambiar a iron fist por por lo vendo a look que es por por hulk pues eso ya es un poco en plan gustos entre comillas vale porque vais a perder un poco de estadísticas es que con este sinceramente macho está muy bestia mira ves este está afectado vale más podría haber cogido la la iba a decir el que como que tuviéramos un drag ball vale os digo me ha gustado mucho pero que mucho este equipo es que y además es que utilizar doctor strange isky me tiene unas áreas niño mete unas áreas es que incluso a doctores tenerlo puede llevar a rompedor de resistencias con muchos de los ataques ya es que mete unos buenas piñas ricas ricas y sabrosas plan ojito ojete chaval que ya os digo el equipo es muy muy pero que muy bueno la verdad es que me encanta podría hablar dos mil cosas de él y te digo tanto estadísticas como sinergias como jugabilidad porque te da una amplia jugabilidad cualquiera de los cuatro personajes ya sabéis y aunque iron fist dar débil luke son personajes a repartir puñetazos pues por ejemplo dar débil tiene más más áreas luke tiene también un poco más de resistencia de romper combo o sea de romper combo madre mía de romper resistencias pero yo sinceramente no lo recomiendo recomiendo lo digo más el tema de romper resistencias para iron fist y dar débil pero pero es que si eso es que no lo cambiaría el sentido de del rol de cada personaje tal cual os estoy diciendo dar débil en plan support y si acaso metiendo elemento por algún lado que no me he fijado por cierto vamos a ver si se le puede meter elemento a dar débil pero me parece que sí que se le puede meter elemento fuego vamos a confirmarlo yo diría que elemento fuego se puede poner pero ahora mismo de cabeza no me acuerdo es algo que mira fijar que me he preparado el equipo pero no me he preparado muy buena personaje no si bueno si se le puede poner fuego hielo y descarga vale o sea que sí que le podríamos poner pues es lo típico o más crítico a fuego o más probabilidad de congelar o para o parálisis por descarga etcétera ya digo son personajes es un equipo buenísimo os lo recomiendo probar os recomiendo que en comentarios me digáis lo he probado y es bestial por cierto me hubiera encantado que de lookage hubieran puesto el traje de power man pero sin más espero que hayáis gozado porque de verdad es un equipo para gozar si es así no lo deis en dar el dedito arriba me sacaréis unas sonrisas suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos la siguiente